Antonio Rodríguez Alvarado, Director General de Desarrollo Social del municipio de Celaya. Tenemos conocimiento que hay problemática del agua potable alcantarillado en algunas comunidades. ¿Qué nos puede decir algo? Sí, hay mucha necesidad en las comunidades rurales, más en las periferias de las comunidades rurales, donde no se cuenta con agua, corredes de agua, corredes de drenaje, la cual se tiene aproximadamente un 3% de necesidades de infraestructura, la cual la Dirección General de Desarrollo Social se da a la tarea de trabajar diagnósticos, se da a la tarea de trabajar las tres propuestas y de gestionar precisamente estos proyectos para que la gente cuente con redes de agua potable, donde no se contaba con agua para sus servicios, su acero, inclusive su consumo de agua potable, donde se carecía del agua potable, ya ahorita lo cuentan con ello, donde también se carecía de redes de drenaje, la cual también es un tema inclusive de salud, los dos temas de salud también que se están atendiendo, los cuales se han llevado obras importantes en las comunidades de San Miguel de Topa, como en las colonias La Purísima, en la colonia Guadalupe, así como también en la zona urbana se ha estado atendiendo también esta problemática, en las colonias Paraíso, Primera y Fundación Sección, la colonia El Roble también, que estamos iniciando también redes de agua y redes de drenaje, en las comunidades como Albecerro, donde se ha atendido también redes de agua y redes de drenaje, así como también en las colonias del Bosque, colonias Monte Blanco, y también otro tema importante que se ha atendido son también la ampliación de redes eléctricas, también que donde no se contaba con luz, ya se cuenta con luz también, con electricidad, que era muy importante la electricidad, claro, para el servicio de las personas y sus hogares, precisamente para encontrar con un foco, o también para encontrar también algo importante, los jóvenes, estar con una computadora y poder estar haciendo sus tareas, con lo cual también se trabajó, se trabaja en este tema, donde se han beneficiado comunidades como San Juan de la Vega, comunidades como San Elías, comunidades como San Rafael de Yustis, así como también como la colonia Independencia en la zona urbana, las colonias del Bosque también se han beneficiado con este tipo de proyectos, otra colonia que se encuentra en la zona norponente, también se benefició con estos proyectos de redes de ampliación eléctrica, en total se han llevado a cabo más de aproximadamente, entre todas estas obras, más de 80 obras de este tipo.